¿Qué es el plagio? Según el artículo 9 del Código de Ética de la Flaxo disponible en la página web, se trata de una infracción a la ética académica, que consiste en, primero, la apropiación indebida de ideas, publicaciones, investigaciones o trabajos de otras personas presentadas como de inventiva o creación intelectual propia. También se entiende por plagio la obtención sin autorización o con ella de exámenes, pruebas, evaluaciones de trabajos por parte de profesores y o estudiantes para obtener ventajas en el rendimiento académico que no se obtendrían de lo contrario. Igualmente, incluye recibir ilícitamente información relevante, copiar fraudulentamente o realizar pagos indebidos a terceros a efecto de realizar una prueba, examen o trabajo académico. En resumen, el plagio es el uso de las ideas de otro como si fueran propias. ¿Qué problema ético plantea el plagio? ¿Cómo se puede medir el nivel de aprendizaje de un estudiante? ¿Cómo se puede valorar su desempeño si no es fruto de su propio trabajo? Veamos ahora cuatro tipos de plagio comunes en la FLAGSO. No se trata de una lista exhaustiva. Para mayor información y otros ejemplos, pueden consultar la presentación PowerPoint que se encuentra en el portal de la FLAGSO. Empecemos con el plagio directo. Este plagio se comete cuando no se reconoce la fuente original y solo se hacen cambios mínimos para dar la impresión que el texto es original. Veamos un ejemplo. Como pueden ver, este caso es obvio. Se realizó cambios mínimos en el texto, aumentando palabras, orden económico y se puso una mayúscula a modernidad, pero no se hace ninguna referencia al autor. Ahora, veamos otro tipo de plagio. El plagio citando la fuente original sin el uso adecuado de comillas. Este caso es relativamente frecuente. No es suficiente citar la fuente cuando se usa también la misma formulación. Es esencial utilizar comillas para demostrar que esta formulación pertenece a otra persona, no es propia. Pasemos a otro caso de plagio, el parafraseo. Este caso también es muy frecuente. Efectivamente, no es suficiente parafrasear las ideas de otro para que éstas se vuelvan suyas. Si usan las ideas de otras personas, tienen que reconocerlo. Fíjense bien en este caso para no incurrir en el mismo error. Ahora, el cuarto caso de plagio, el autoplagio, parece evidente. Sin embargo, cada año ocurren varios casos de autoplagio en la Flaxo. La Flaxo considera como falta a la ética académica la presentación de un mismo trabajo escrito para cursos distintos sin la autorización de los profesores que hayan dictado esas materias y sin la aprobación de la comisión docente. Finalmente, ¿qué se debe citar? Primero, todos los datos, cifras en particular, que no sean de conocimiento común. También se debe citar las fuentes de donde proviene la información en la base a la cual se elaboró un gráfico o una tabla. Adicionalmente, se debe citar teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. Y cualquier información específica que no sea de conocimiento público. En caso de duda, es mejor citar la fuente. ¿Qué pasa cuando un estudiante incurre en plagio? La comisión docente examina el caso. En caso de estimar que hubo plagio, el estudiante recibe la calificación de cero en la materia. No tiene derecho a prueba de recuperación. Además, se informa a la coordinación docente y se registra el incidente en el expediente del estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!